Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hace algunos años Dolce & Gabbana, esta firma italiana de moda, sacó una campaña para promover su línea de ropa interior masculina e invitó a protagonizarla a la selección italiana de fútbol. Entonces en una serie de fotos muy bien tomadas, si no me equivoco eran de Mario Testino, se ven los vestidores o unos vestidores idealizados de la selección italiana de fútbol y se ve a todos estos gallardos, muchachos que juegan fútbol vistiendo calzoncitos y calzoncitititos de la marca Dolce & Gabbana en posiciones vagamente eróticas y por tanto vagamente homoeróticas en donde tenemos un bracito que se coloca sobre un hombro, un muslito que toca otro muslito apelando a algo que es fácilmente detectable y que pues es un fenómeno que hemos observado hace mucho tiempo en el deporte que es un cierto erotismo del deporte y dado que el deporte que acaparaba los titulares en el mundo hasta hace muy poco era solo el deporte masculino, pues un homoerotismo del deporte. Esta campaña dio en su momento lugar a que el New York Times publicara en 2006 un artículo de David Haskell con el título de Sporno, una palabra compuesta de sport y porno que hablaba justamente de este discurso pues aparentemente inconsciente, pero no por ello menos erótico y menos homoerótico del mundo del fútbol. Y en efecto, pues la campaña de Dolce & Gabbana lo que hacía en gran medida era pues rendir una suerte de homenaje a estas escenas que hemos visto en todos los medios de comunicación de jugadores que se abrazan, se besan, se tocan los pechos, se agarran las nalgas, se montan ahorcajadas unos sobre otros, a veces de a dos, a veces de a tres, en el momento del triunfo particularmente futbolístico, pero de deportes en general y que incluye no solo a los jugadores, sino a los técnicos y a los directivos con enorme frecuencia. Estamos acostumbrados a estas expresiones eróticas, no necesariamente sexuales, pero sí eróticas del festejo del triunfo en el deporte y estamos acostumbrados a verlas entre hombres generalmente. Y de pronto ganan las españolas la Copa Mundial Femenil y vemos que a la hora de las felicitaciones, bueno, pues bajan los directivos a la cancha, se forma una fila para que feliciten a las jugadoras y cuando llega el turno de que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, felicite a Jennifer Hermoso, esta jugadora que juega para el Pachuca en México, pero que pertenece a la selección española. Bueno, pues Rubiales a la hora de abrazarla se le monta a ahorcajadas, hay varias tomas del momento, entonces bueno, queda claro que no es que ella lo jale, sino que él se le monta como si la abrazara con las piernas y le planta un beso en la boca. El lenguaje corporal de Jennifer es difícil de leer, ella le da un par de palmadas en el torso con ambos brazos y levanta una pierna hacia atrás. No se entiende si está participando del juego o más bien lo está rechazando. Es difícil leer el lenguaje corporal, pero el momento causa escándalo. Hay un buen procesamiento en términos de relaciones públicas del momento, es decir, rápidamente se meten a los vestidores, las jugadoras le juegan muchas bromas a Jennifer Hermoso sobre el beso que le dio, salen juntos Rubiales y Hermoso, dicen que se van a casar, pero también hay un video de Instagram de esa misma noche en donde Jennifer Hermoso dice que el beso no le gustó y que fue sin su consentimiento. El escándalo mediático que se suscita es tal, que a las pocas horas emite una disculpa, Luis Rubiales, una disculpa pública, y ahí intervienen dos nuevos actores. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que uno diría son ajenos a este tema y sin embargo salen ambos a decir esa disculpa es insuficiente, Rubiales debe dimitir. ¿Cómo explicarse eso? ¿Por qué está haciendo tanto revuelo por un beso el presidente del gobierno español, que está metido además a una crisis política bastante compleja? Bueno, resulta que eso no lo sabemos y hemos hablado muy poco de ello. Hace unas semanas un medio de comunicación español, El Confidencial, publicó una investigación en donde queda claro no solo que Luis Rubiales hace uso patrimonial de los recursos públicos, sino que, es decir, se ha documentado que ha utilizado recursos de la federación para hacer fiestas, orgías, incluso se dice, con prostitutas, con y sin los jugadores, pero también que tiene un negocio con respecto a una próxima copa en Arabia Saudita con Gerard Piqué, con este futbolista, el que está documentado, le ha ofrecido comisiones por hacer negocios relacionados con el Mundial, de los cuales, pues, él a su vez se llevará sus propias comisiones. Además hay historias de despidos injustificados de jugadores, historias de privilegiar a un equipo local por sobre otro o de manera injusta, es decir, parece ser que Luis Rubiales es no solo, pues, digamos, alguien que no tiene los mejores modales a la hora de festejar un triunfo, sino un patán. ¿Será que este asunto del beso es el vehículo para que el gobierno español se deshaga de un personaje que es notoriamente corrupto y patanesco? Y si nos concentramos en el beso específicamente, ¿hay en ese beso un abuso sexual, de veras, o como dijo Woody Allen, no es más que un beso? O hay más bien un abuso de poder y más bien el beso estaría, digamos, siendo, pues, el símbolo, el emblema de una cultura del erotismo en el deporte que hay que problematizar en estos momentos. Estaba bien que los jugadores y los técnicos y los directivos, mientras fueran hombres se agarraran las nalgas y se dieran besos y se hicieran besos pipos. Esa cultura debe permanecer al interior de cada género o esa cultura debe normalizarse entre los géneros o esa cultura debe desaparecer. ¿En qué medida este asunto del beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso banaliza el problema que estamos discutiendo o en qué medida lo visibiliza? Esa es la pinche complejidad que ocurre cuando un beso no es solo un beso. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast en donde buscamos, pues, encontrarle chichis a las culebras, hacer que la realidad de por sí compleja y multifacética mute en algo aún más complejo y multifacético para interpelarnos, para pensarnos como individuos, para pensarnos como sociedad a partir de las cosas que suceden en el mundo. El beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso o diré el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso no parece un beso compartido, parece un beso forzado, nos ha ocupado y ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, los feeds de las redes sociales de manera muy importante desde hace ya varias semanas y todo lo que se dice sobre ese beso parece ser pues más o menos lo mismo. Hay una mayoría, hay un discurso diría yo culturalmente hegemónico que tiende a un señalamiento a Luis Rubiales desde una agenda feminista en donde se le acusa de abuso de poder, donde se le acusa de abuso sexual y en donde se reprueba digamos los abusos que el patriarcado comete en la esfera del deporte. Es probablemente cierto todo esto o lo es en alguna medida, pero acaso sea también insuficiente. ¿Por qué? Porque como lo dije ya, Luis Rubiales es una figura compleja y polémica en el mundo deportivo, más allá de su conducta presuntamente sexual y por otra parte porque esto se enmarca en pues digamos el contexto de una cultura del triunfo, del triunfo deportivo en general y futbolístico y en particular que es muy corporal, que es muy de tocar, de besar, de agarrar y vale la pena hacerse la pregunta cuando estamos ante un cambio de paradigma. Esa cultura debe ser relegada a los equipos masculinos, es para practicarse solo en la intimidad del vestidor masculino o tiene que consignarse a el propio género, solo pueden besarse y abrazarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres y mal está entre los dos géneros o quizás el problema es la desigualdad de poder entre un alto funcionario del deporte y una jugadora cuáles son los límites de esa conducta si no sexual si erótica en el deporte y en qué medida afecta esto la cultura del deporte y les quisiera yo decir me encantaría tener una respuesta a eso o las coordenadas para hablarlo pero no las tengo porque yo no sé nada de deporte muchos años antes de que estuviera de moda la fluidez de género de que estuviera de moda el título de no binario Mónica Maristain y yo nos sentamos un día y llegamos a una conclusión muy veloz esta conclusión estuvo motivada por un anuncio del palacio de hierro que decía a las mujeres nos gusta llorar y comprar zapatos y Mónica decía pues yo no soy una mujer porque no me gusta llorar ni comprar zapatos a lo que yo le dije yo sí soy una mujer a mí sí me gusta llorar y sí me gusta comprar zapatos y desde entonces sabemos muy bien que Mónica Maristain es hombre y yo soy mujer y sabemos además lo constatamos cada vez que hablamos de fútbol tema que ella domina con absoluta solvencia porque ha escrito muchos libros al respecto además de haber escrito libros al respecto ha publicado libros en colaboración con fotógrafos en donde ella escribe y otros fotografían que creo que revelan mucho de este erotismo del deporte que Mónica ha pensado abordado reflexionado pero además de todo esto su credencial de lector dice que ella es una mujer entonces me parece que todos estos elementos la hacen la interlocutora perfecta para explicarnos la pinche complejidad del fenómeno Mónica Maristain periodista a la que podemos leer cotidianamente en Maremoto Maristain poeta periodista autora de muchos libros sobre fútbol y sobre muchas otras cosas que están por fortuna disponible que pasó ahí hay un caso de abuso sexual de abuso de poder hay un problema respecto a un funcionario corrupto y complicado que había que encontrarle un camino de salida o hay un cambio de paradigma cultural o todas las anteriores querida Mónica bueno hola Nicolás como te va un gusto hablar contigo yo creo fundamentalmente que hay un abuso de poder no me interesa mucho el pico además hay otra historia de picos en el fútbol no sé si te acuerdas del pico que se dieron Diego Maradona y Claudio Canilla en un partido de la selección por supuesto que no cuéntanoslo para tener el contexto porque Diego Maradona y Claudio Canilla en hacer un gol se dieron un beso de pico digamos y es un beso histórico pero en ese caso no había un abuso de poder era una cosa consensual en el tema de Rubiales para mí es un patán pero es un patán antes de este pico digamos así es no tiene nada que ver con el yo ni siquiera vi como tantas veces viste tú el tema del pico digamos no me parece un abuso sexual creo que en ese aspecto este el gobierno se agarra de eso para eliminar a Rubiales este y hay muchísimas cosas más antes digamos cuando él agarra a las jugadoras este las agarra de de carro así llevándoselas por la cancha cuando con con muchísima gente con muchísimas entrenadoras echa a la entrenadora y lo pone a Vilda que ayer precisamente fue destituido hay un montón de cosas que revelan su carácter misóquilo entonces para mí este pico es una expresión de feminismo para quitar a Rubiales y además exponer todo lo que está pasando a nivel mundial en el deporte femenino yo te interrumpiría digamos un poco con la caracterización de Rubiales de la que me he dado una empapada exprés en los últimos días creo que el haberlo descrito como un patán es muy justo es muy correcto es lo que parece Rubiales y no lo parece solo en términos de su misoginia aunque también en términos de su misoginia es decir pues pareciera alguien como muy muy interesado en pues exhibir lo que en inglés se llama swagger digamos como en exhibir que él es alguien que las puede todas que es muy exitoso que tiene el poder que tiene el control de las jugadoras de los jugadores de los recursos de los negocios que él las puede todas y un poco la lectura que hago también a partir de leer estos estas investigaciones que hace el periódico El Confidencial que por cierto en el podcast que hace El Confidencial sobre Luis Rubiales el director editorial el director de investigación perdón del Confidencial acusa que fueron resultado de una filtración lo que cuenta el director de investigación del Confidencial es que llega por una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo desde una cuenta seudónima una filtración en donde está la documentación de los negocios turbios de Rubiales con Piqué específicamente de cara a la Copa Árabe Saudita las comisiones que le está ofreciendo a Piqué y los moches diríamos en buen mexicano que tiene Rubiales a partir de esto muy poco después de esto sucede el asunto del beso y rápidamente digamos el asunto del beso es procesado sagazmente por Rubiales y por la Federación Española de Fútbol es decir se hace un video en donde se ve a todos festejando Rubiales sale a ofrecer una disculpa y ahí habría terminado de no ser porque el gobierno español es decir Pedro Sánchez y Yolanda Díaz rápidamente salen a decir esto es insuficiente Rubiales debe dimitir no será que el gobierno español se cuelga del pico y de la viralidad digamos en redes sociales de este beso y de esta digamos pánico moral a la luz del beso para resolver de tajo un problema que los venía agobiando por un tipo que es un patano un corrupto y un misógino mucho más allá de un beso es probable pero también hay denuncias de gente que ha trabajado con él de mujeres que han trabajado con él que denuncian su estricta y su devota misoginia digamos por ejemplo cuando fue cuando le anunció que estaba embarazada él dijo adelante de todos y yo que te ofrecí que te dieran por atrás es decir hay muchas cosas que revelan la gran misoginia y en ese sentido por supuesto que puede haber un sentido del gobierno pero en ese sentido ha agarrado el feminismo y lo ha hecho trisa pero vamos a vamos a decir una cosa ahora hay una caja de Pandora totalmente con muchísimas maniobras endiabladas por ejemplo vamos a decir los periodistas que analizan si fue abuso sexual o no abuso sexual el pico son todos hombres es decir la cantidad de gente que revela refleja el deporte femenino hoy son todos hombres los dirigentes que determinan si hay o no castigo para rubiales para vilda para todos los que están alrededor son varones y qué van a hacer con eso Cristina Fallaraz que es una gran gran escritora española ha lanzado se acabó se acabó se acabó con respecto a rubiales todos los días recibe 100 200 mensajes de mujeres diciendo esto me pasó esto me pasó esto me pasó esto me pasó es decir y esto se acabó aludiendo precisamente a las maniobras misóginas machistas de todo el sistema deportivo es eso a mí lo que me interesa no me interesa tanto si fuera mucho sexual la verdad déjame ir un poco más atrás para volver a donde estás tú en este momento que es a este erotismo del cuerpo del fútbol que vemos con frecuencia entre los hombres y hay muchas collages digamos y muchas fotos de hombres que se besan se abrazan se agarran las nalgas se montan horcajadas entre dos entre tres en el momento de festejar no solo jugadores sino también técnicos y directivos esa cultura es reprobable a tu juicio o esa cultura es parte digamos del encanto del deporte y te pregunto de una vez ¿esa cultura tiene género o debería tenerlo? Bueno esa cultura para mí es profundamente reprobable porque me refleja exactamente lo que está pasando a nivel del fútbol masculino donde hay una gran gran persecución contra los homosexuales muchos de los cuales se han suicidado porque al no poder establecer su condición homosexual en un mundo absolutamente reprobatorio se suicidan el último fue un africano pero no recuerdo su nombre era dos otros años que hay un video en Netflix que se suicidó es decir me parece reprobatorio porque ejerce una forma hay como cierta forma erótica pero por dentro una sola vez yo entré a un solo vestidor masculino y fue una cosa terrible dije yo no voy a poder seguir haciendo este periodismo de deporte porque yo no puedo entrar a este vestidor masculino porque al vestuario masculino porque es una cosa absolutamente erótica por supuesto pero al mismo tiempo reprobatoria digamos como es algo difícil de explicar en esos vestuarios pasan cosas terribles por ejemplo Wendy Rooney la gran estrella inglesa que por supuesto con dinero caparon todo el tema el tema de las denuncias pero tú sabes que los ingleses después de ganar lo que hacen son traer un montón de mujeres para tener sexo todos juntos en el vestuario y eso se sabe totalmente y sin embargo nunca se dice esa cultura Mónica es la que está expresada en el episodio entre rubiales y hermoso yo creo que sí pero además yo creo que es un abuso en el caso de los rubiales es un abuso es la gota que rebasó el vaso digamos es como decir ah diste este pico hiciste esto esto lo otro o sea ¿por qué echó la entrenadora de la selección femenina de fútbol? el otro fue Vilda y cada vez que las jugadoras se quejaban de él porque Vilda es una persona también muy misógina y muy muy a tono con rubiales él lo defendía o sea no hay solo una cosa que tiene que ver con el beso sino esa cosa de poder y de poder como tú decías de los ingleses pero para mí es el poder de un batón o sea yo lo veo a mí por ejemplo cuando le pregunto acá a muchos hombres mexicanos y me dicen por supuesto que yo adoro a la mujer soy hijo de una madre tengo hermanas y si no se que yo digo ay Dios mío más vale irme de aquí porque revela precisamente un grado de misoginia feroz yo te digo una cosa hay muchísimos hombres que nosotros nos vemos y no sabemos decir por qué pero sabemos que en determinadas circunstancias puede llegar a ser un feminicido y no es paranoia no es paranoia es el grado profundo de misoginia que tiene esa persona por supuesto avalado por un montón de gente porque el tema de rubiales con su misoginia no es que fue hacer misoginia a un campo de entrenamiento femenino fue hacer misoginia al fútbol es decir por qué ahora la FIFA pone el tema del fútbol femenino pero porque se lo pide la gente no es que piense que es feminista no es que piense que no ojo que las mujeres no y los periodistas son iguales los periodistas son todos iguales tanto es así que aquí por ejemplo está María Enraín que yo la admiraba y la admiro profundamente pero ella una de las cosas por ahí se va a enojar con lo que digo pero una de las cosas que yo estoy viendo es que María Enraín está totalmente ya adaptada al periodismo masculino no sé cómo explicarlo eso pero ya no es una mujer que habla de fútbol de fútbol es una persona que está totalmente adaptada a cierta misoginia que tiene que ver con la comunicación es algo sutil es algo sutil ¿en dónde está esa misoginia de la comunicación? por ejemplo que todos son hombres cuando hablan del deporte femenino y cuando tú miras a Djokovic que por supuesto se voy a mirar a Djokovic toda la vida mientras pueda pasan un fragmento de 10 segundos diciendo que la rumana que no sé cuánto acaba de ganar la tercera ronda y pasan la carita de la rumana y nada más por supuesto que Spien tiene el deporte también femenino digamos en el tenis del musopper pero hay cierta misoginia cierta cierta alarma digamos que está alrededor por ejemplo el fútbol femenino el tenis femenino lo prácticamente lo lo relatan los 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 y muchas de ellas también se metizan con los hombres porque también es eso es que hay una mujer de 5 de 5 hombres hay una mujer ah entonces pareciera ser que son todos este feministas no no es así se piensa el deporte en forma masculina se ejerce el deporte en forma masculina se dirige el deporte así y además porque hay muchísimo dinero en el deporte masculino porque el dinero es lo que define todo el capitalismo entonces el dinero es poder y el poder es machista antes de llegar al dinero quiero detenerme en un asunto yo como he admitido desde el principio de este podcast no sé nada de deporte pero sí sé de cine y sí algo sé de vocaciones científicas y tecnológicas y de emprendimiento y me parece que hay vasos comunicantes entre esas esferas y el deporte es decir no hay muchas periodistas deportivas como no hay muchas fotógrafas de cine como no hay muchas ingenieras y eso es un problema cultural no es que las mujeres no tengan capacidades para ser periodistas deportivas ingenieras o fotógrafas de cine sino es que la cultura toda digamos lleva a pensar que hay ciertos oficios femeninos y que hay ciertos oficios masculinos y que hay ciertas digamos campos de interés femeninos y campos de interés masculinos ahora hay pues digamos un movimiento global muy importante por alentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las mujeres y el conocimiento científico y tecnológico en las mujeres y bien está que así sea porque siempre digamos la impronta cultural es pensar que las mujeres se dediquen a las humanidades de manera necesaria y lo mismo en el periodismo pues digamos hay una impronta cultural en donde imaginamos a las mujeres dedicadas al periodismo cultural al periodismo de espectáculos al periodismo político pero difícilmente al periodismo deportivo lo primero es Mónica cómo podemos operar un cambio cultural para que las mujeres participen de ese discurso del deporte desde los medios de comunicación y voy más allá desde la cultura misma es decir porque vivimos a una cultura que reproduce el cliché del hombre que ve el fútbol los domingos con sus amigotes mientras la mujer prepara la botana y esa es una imagen que tenemos reiterada en los medios de comunicación hay posibilidades de incorporar a las mujeres pero no digamos con cuotas sino con operando una reforma cultural a el ecosistema del deporte en todos sus roles incluyendo el de espectadoras bueno para mí hay dos cosas uno cambia el cerebro de los productores esto es así todos los productores tienen que cambiar el cerebro y hacerse feministas y eso los productores de televisión los productores de televisión los productores de radio los que dirigen los productos de comunicación y después a mí me parece que hay un cambio interno que yo lo viví yo lo viví yo miraba todo el tiempo el deporte masculino todo el tiempo y escucharon a los periodistas no vamos a ir a usar ningún lenguaje inclusivo los periodistas conforme fue pasando el tiempo las cosas que yo pedía empezaron a hacerme falta a mí no las cosas que yo pedía políticamente no me tiene que haber más mujeres no me empezaron a hacer falta a mí ayer por ejemplo las cosas que tú pedías como espectadora claro entonces empezaron a hacerme falta a mí como espectadora ayer mirando precisamente una nota sobre Vilda ya me ocurre Vilda es el director técnico de la selección española que acaba de ser despedido también a ver es una buena pregunta ¿por qué fue despedido Vilda? bueno fue despedido porque era la mano derecha de los mundiales porque aplaudió durante el discurso de los mundiales cuando los mundiales dijo no voy a dimitir no voy a dimitir no voy a dimitir y además porque las jugadoras del seleccionado renunciaron hasta que la estructura no se vaya de las del seleccionado son campeonas pueden exigirlo y vamos a ver ahora porque la que quedó es Tomé la mano derecha de una jugadora o una entrenadora vamos a ver si con eso las jugadoras se aplacan o si quieren todo el cambio de estructura y quieren volver con una gran entrenadora que había sido despedida por los mundiales sin ninguna una entrenadora que había sido despedida porque había sido despedida no había una sola justificación para que ella se despediera y ha ganado un montón de trítulos y cosas y estaba dispuesta a encarar el camino del seleccionado que salió campeón ahora ahí va una pregunta y además creo que estoy en una posición privilegiada para hacértela porque te la hago desde la infinita ignorancia y desde el infinito desinterés deportivo es decir yo no soy alguien que consuma deportes yo no soy alguien que lea periodismo deportivo y lo que me interesa específicamente en este caso es todas las aristas sociales políticas y culturales del tema más que el deporte en sí mismo yo nunca estaba interesado por el deporte ni masculino ni femenino desde esa atalaya desde esas coordenadas te pregunto ¿no le hacemos un flaco favor a ese urgente cambio de paradigma en el mundo del deporte hablando del beso? ¿no estamos banalizando frivolizando un problema de una cultura pues digamos machista que pasa por la corrupción la misoginia el homoerotipo delismo denegado de cara a la homofobia las fiestas demenciales la cultura esta digamos como de los machitos del club de Toby ¿no estamos banalizando un problema cultural de fondo hablando de un beso y caracterizando un beso como abuso sexual? sí totalmente por eso yo no hablo del beso lo que me parece muy trascendente es todo lo que dejó atrás el beso digamos yo por eso te decía que yo el pico lo vi dos minutos no me interesó lo que sí cuando se abre la caja de Pandora que nombro otra vez a Cristina Fallaraz y el tema tomando el feminismo como gran bandera a acusar no solamente las maniobras de rubiales sino todo el machismo que rodea al deporte femenino me parece mucho más saludable y mucho más esta cosa de se acabó por supuesto que no se acabó no se acabó el patriarcado no se acabó la lista de poderes y el gran dinero que aparece en todo en todo este asunto pero esta cosa de poner a las españolas en una bueno España es como prácticamente nosotros matan mujeres casi todos los días Argentina prácticamente nosotros hay realmente cifras mundiales que establecen el tema de la misoginia del feminismo de una manera feroz entonces en ese sentido por ejemplo España las violaciones en manada siguen apareciendo cada dos meses aparece una violación en manada entonces en ese aspecto si me parece importante todo lo que pasó ahora si el beso eso no beso a mí a mí no me preocupa francamente y si creo y si creo como tú digamos que es banalizar el tema del deporte femenino y de todo lo que está pasando atrás si hablar del beso es banalizar si hablar del beso es reducir el asunto a un meme de que si tenemos que hablar cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso yo creo que de las maniobras de Rubiales de las cosas que están empezando a aparecer las grandes las entrenadoras las dirigentes que tienen cosas para decir y fundamentalmente el tema de la diligencia del fútbol que no solamente va a la Real Federación Española del Fútbol sino que va a la FIFA y creo además que por ejemplo acaba de morirse en un país Silvina Luna una modelo por esta Argentina si porque porque la operaron un médico totalmente irresponsable y le dejó secuelas que mató a los cuantos de tres años los medios de comunicación empiezan a decir ahora que ahora están velando precisamente Silvina Luna de que tenemos que terminar con la cosa de los cuerpos hegemónicos que no sé cuánto que no sé cuánto los mismos medios de comunicación que cuando Silvina Luna aumentaba medio kilo decía uy está en un es decir los medios de comunicación ¿por qué no se hacen autocríticas con respecto al tema de Rubiales? ¿por qué? y empiezan digo a mí me parece mucho más notable establecer qué grado de misoginia qué grado de no sé cómo explicarlo esta cosa de empalagar al dirigente empalagar por supuesto a Vilda cuando ya lo 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 entrevistaban ¿no? y te decía ni el gran técnico y nada de esto le va a pasar no sé cuánto establecer si fue abuso sexual a mí el tema del abuso sexual me cuesta afirmarlo no creo que haya sido un abuso de poder y te parece que hay un síntoma un síntoma cultural exacto y además que la chica haya se haya reído del beso no significa que ya no esté de acuerdo también es esa cosa uno puede estar reírse de lo que pasó reírse con la gente estar con la gente que es compañera de uno estar fetejando un título ser campeón de fútbol mundial no es poca cosa digamos o sea es mucho y no significa que no esté de acuerdo con eso o sea son dos cosas que pueden ir juntas Mónica Maristain te agradezco mucho que nos hayas literalmente iluminado sobre qué estamos discutiendo cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso porque justamente si nos concentramos en el video viral si nos concentramos en la historia del beso si lo banalizamos y banalizamos diría incluso el abuso sexual caracterizándolo como tal dejaremos de hablar de los temas que has puesto sobre la mesa y que hablan de una reconcepción de fondo de la cultura del deporte gracias por sus mensajes de las últimas emisiones de la que tuvimos con Diego Petersen sobre los procesos electorales inminentes en México dice Eliseo que Diego Petersen fue un invitadaso y que en realidad le parece que nos divertimos con el morbo de la política mexicana tiene toda la razón María Luisa Meléndrez a quien le mandamos un gran beso dice saludos a Diego excelente como siempre y está de acuerdo en que el principal problema de México es la impunidad H punto dice excelente episodio y en efecto pues fue un vistazo al panorama político actual con un excelente invitado como también no es Mónica Maristain a quien podemos leer en donde querida Mónica en Maremoto M este no va a ver donde encontramos Maremoto M que es tu medio de comunicación Maremoto M punto com Maremoto M punto com es el blog de Mónica Maristain pero es mucho más que un blog es un medio de comunicación unipersonal digamos ya tiene cuatro años ya tiene cuatro años y es un catálogo de las obsesiones de Mónica Maristain que generalmente pasan por la cultura el espectáculo y el deporte pero que abarcan en el camino de eso la política la filosofía y otros campos en redes sociales donde podemos frecuentarte Mónica en Maremoto M que es Instagram en Maremoto en Maremoto Maristain 8 en TikTok y bueno siempre estoy en todos lados Maristain M en Instagram Maremoto 8 en TikTok ahí podemos encontrar a Mónica Maristain que además estás por sacar un nuevo libro Mónica ¿cómo se llama y cuándo verá la noche? Mexicanos Ejemplares el año pasado viví una circunstancia horrible porque cerró este Harper Collins y bueno yo estaba en medio de tantas malas noticias otra mala noticia Harper Collins iba a editar tu libro sí, sí me lo compró todo pero al final este cerró y felizmente la Universidad Autónoma de Nuevo León este vino a comprar el libro y el mes que viene en octubre lo presentaremos se llama Los Mexicanos Ejemplares los que yo creo que son Los Mexicanos Ejemplares vamos a ver si la gente coincide será provocador tener la discusión gracias Mónica Maristain por acompañarnos en La Pinche Complejidad gracias a ustedes les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify Apple Music Amazon Music Deezer YouTube o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts que me pueden encontrar en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado Lector y Mónica Maristain con toda fraternidad y desde la absoluta paridad no puedo más que mandarte un gran beso nos escuchamos la próxima un beso de pico por favor por favor